Una semana después de que empezara, en la noche de ayer el incendio en la sierra de la Culebra de Zamora bajó a nivel cero. Mientras los vecinos ya comienzan con su particular burocracia, cuantifican daños y toman nota. Las ayudas tienen cifras y ellos ven esperanza en esos números. Muy buenas tardes. El incendio ahora sí está en nivel cero. No supone ningún peligro, pero los técnicos siguen trabajando allí. Hoy el Consejo de Gobierno de Castilla y León ha anunciado un plan de recuperación para la zona. 35 millones de euros en total que se distribuyen en ayudas para la recuperación medioambiental, pero también para la socioeconómica. Queremos también compensar aquellas situaciones que han provocado una pérdida de infraestructuras. Las vamos a restablecer. Aquellos daños que no están cubiertos por los seguros por incendio. Las organizaciones agrarias han bloqueado hoy el Centro Logístico de Hidrocarburos de Santobenia, en Valladolid. Aseguran que llenar el depósito de un tractor se está volviendo inasumible por los precios del combustible. Piden al gobierno que intervenga ese mercado. Uno de cada cuatro mayores vive solo en nuestra comunidad, donde hay más de medio millón de personas que superan los 65 años. Para ellos, la soledad tiene un significado poderoso. Los profesionales aseguran que es fundamental que nuestros mayores participen activamente del engranaje de la sociedad. No solo sus familiares pueden combatir esa soledad, es la propia persona mayor la que debe trabajar también las relaciones consigo misma. Cuidarse es reivindicarse, cuidarse es luchar por sus derechos. Yo de momento me manejo fenomenal, de momento. Tengo años de abolladuras. Acaba el curso y comienzan las vacaciones de verano, último día lectivo para ellos y primera jornada de encaje para los padres. Los campamentos, los cursillos y los abuelos siguen siendo las opciones más recurrentes hasta septiembre. Después de dos años sin hogueras, hoy vuelve el fuego con espíritu reconstituyente para todos los que depositan sus esperanzas en la lumbre. Se ultiman a estas horas los preparativos de San Juan, para la que es la noche más corta y más mágica del año. Pero por mucha fe que depositemos en la hoguera, la noche de San Juan se ve condicionada una vez más por el tiempo que puede incluso aguarnos la fiesta. Edo Avión. Así es María, día de lluvias, de hecho que estamos teniendo en toda la comunidad precipitaciones que continuarán esta tarde, aunque parece que de cara a la noche esas lluvias van a ir desapareciendo. El pronóstico para esta tarde marcado por esos intervalos nubosos con lluvias localmente moderadas y acompañadas de tormenta. De cara a la noche todavía algunas lluvias en puntos del Vierzo, en puntos del sur y también en el extremo oeste, con temperaturas máximas que ni siquiera llegan en algunos puntos a los 20 grados. Una semana después de que comenzara en la noche de ayer, minutos después de las 9, la Junta declaraba el nivel cero del incendio de la Culebra en Zamora, que ha arrasado más de 30.000 hectáreas. El fuego ya no supone un peligro ni para los vecinos ni para los bienes de la zona. Con el fuego ya extinguido, es momento de cuantificar daños y de activar planes de ayuda. Ayer el gobierno central anunciaba 2 millones. Hoy hemos conocido la implicación de la Junta en esa reactivación de la zona. 35 millones que podrán ser más en función de las necesidades. Entre las medidas, ayudas directas para los vecinos o préstamos a coste cero. Vamos a Presidencia. Rubén Hernández. Ese plan de recuperación, María, incluye, por ejemplo, acciones para recuperar el hábitat calcinado por las llamas, también medidas para ayudar a los ganaderos, para que a sus animales no les falte alimento o también para garantizar el abastecimiento de agua. Como decías, se incluyen además otro tipo de subvenciones a fondo perdido para intentar reactivar la situación económica, la actividad económica de los 13 municipios afectados. En total, 35 millones de euros, aunque dice de la Junta que si fuera necesario, esa cantidad se ampliaría. Seis consejerías trabajarán en la recuperación de esta Sierra de la Culebra. La Junta presupuesta un mínimo de 35 millones para poner en marcha 35 medidas. Medidas de recuperación ambiental con un horizonte hasta 2032 para repoblar 3.000 hectáreas y apoyar la regeneración de otras 18.000. Para la restauración de castaños, los aprovechamientos de la madera o el apoyo de la ganadería extensiva y la apicultura. Queremos también compensar aquellas situaciones que han provocado una pérdida de infraestructuras. Las vamos a restablecer. Aquellos daños que no están cubiertos por los seguros por incendio. Habrá ayudas directas a empresarios y autónomos afectados de al menos 5.000 y hasta 100.000 euros. Apoyos a la inversión para los que se buscará llegar al máximo de respaldo de un 40% y dos líneas de financiación entre 6.000 y 700.000 euros. Va a ser un plan dialogado con los sectores. Diputación provincial, ayuntamientos y los propios sectores afectados. Hay medidas para la rehabilitación de inmuebles y actividades turísticas afectadas y dos peticiones al Gobierno central. Que se convierta en autovía la 122 desde Zamora hasta la frontera portuguesa y por otro lado la Nacional 631, que es la carretera que va en paralelo a la Sierra de la Culebra y que se ha visto afectada, bueno, pues se realice un plan de mejora. Hay medidas que ya están en marcha como las del apoyo para el suministro de paja, forraje y agua para los ganaderos afectados. Hoy también hemos escuchado al líder de los socialistas en la comunidad refiriéndose al incendio de la Sierra de la Culebra. Asegura Luis Tudanga que van a seguir siendo firmes con su exigencia de asunción de responsabilidades. No vamos a permitir que esto caiga en el olvido. Vamos a seguir exigiendo investigación, transparencia, responsabilidades y ayudas para recuperar cuanto antes todo el daño. Bueno, con las cifras de las ayudas de las administraciones ya sobre la mesa, los vecinos de la Sierra de la Culebra empiezan a cuantificar daños. Hoy les hemos visto dar los primeros pasos para detallar lo que han perdido y notificarlo. Mercedes no puede contener la emoción. Vive en Madrid desde hace 40 años. Acaba de llegar en AVE. Es una impotencia que es que no la puedes ver, no la puedes ver, la tienes, nada más. Juan y Marino tuvieron que dormir en casas de familiares ante el avance de las llamas. Todas las medicinas, las cosas, la ropa, bueno, 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 es que ya no nos dejaron entrar, al día siguiente tampoco. Hoy todos pisan por primera vez su querido villar de ciervos. Impresiona terriblemente. Y luego llegas a casa y con toda la casa cerrada huele a humo que ven. Y nosotros todavía no hemos subido a la parte de arriba a ver que la ceniza como está. Ellos mismos vieron crecer estos pinares. Pero es triste ver esto, como que nosotros plantábamos pinos en lo que es en la sigla de la huelebra. La tristeza inunda las calles. En el ayuntamiento el goteo de vecinos es constante. Están elaborando una lista de propiedades. Pinares, dos pinares. Una de castaños y otra de pinos. Así unifican todos los daños. Para que lo tengamos todo centralizado, tenerlo aquí por si hace falta mandarlo en su momento a quien se lo tengamos que mandar. Y acaban de conocer el plan de la Junta. Todo lo que vaya viniendo de ayuda está muy bien, sobre todo para regenerar otra vez la Sierra de la Culebra. Porque quieras que no, si nos dan mucho dinero nos lo quedamos en el bolsillo y no vale para nada. Lo que tenemos que hacer es que el polígono industrial, como yo llamo, a la Sierra de la Culebra, porque era lo que nos generaba riqueza a todos los pueblos de aquí. Eso es lo que tenemos que volver a poner en marcha cuanto antes. El sábado hubieran celebrado sus fiestas. Esta que van a ver es la imagen del minuto de silencio que han guardado hoy el vicepresidente de la Junta de Vox, junto con dos de sus consejeros, los de Industria y Cultura. Lo han hecho a las puertas de la sede de la Junta por el apuñalamiento ayer de un hombre de 77 años a manos de su pareja, una mujer. Ningún miembro del Partido Popular ha secundado este acto. García Gallardo ya anunció que daría el mismo trato a todos los tipos de violencia, sin hacer distinción entre la violencia de género y la intrafamiliar. Minuto de silencio también ante las puertas de las Cortes, con la presencia del presidente de la institución, también de Vox, Carlos Pollan, y varios trabajadores de las Cortes. No ha asistido ningún procurador de los partidos con representación en esa Cámara. El precio del gasóleo agrícola ha pasado en el último año de costar poco más de 80 céntimos el litro a casi el doble. La situación asfixia a ganaderos y agricultores que hoy se han manifestado. Los han visto convocados por Asaja, Coac y UPA. Piden un precio justo en los carburantes que les permita trabajar con rentabilidad. Los agricultores y ganaderos de Castilla y León dicen basta. El tractor se para. Esta situación está provocada sobre todo por el incremento en el precio de los carburantes. No se nos permite trabajar. A este coste no somos rentables. La sociedad va a tener los alimentos muy caros. No podemos seguir así. Esto debido a la brutal subida del gasóleo agrícola en este último año. Han pasado de pagar algo más de 80 céntimos a casi el doble por cada litro de carburante. La ruina de agricultores y ganaderos es el beneficio de las petroleras, de CLH y también del gobierno. Aunque pese a la situación actual, los agricultores anuncian que lo peor está por llegar. Y lo peor es la campaña que viene. Vamos a empezar todavía con los fertilizantes. El precio de gas hoy mucho más alto que cuando empezamos esta. Y creemos que no podemos arrancar otra campaña a sembrar. Este panorama que ahoga a ganaderos y agricultores lo vamos a terminar sufriendo todos. Y si no producimos nosotros, la gente no va a tener que comer. Una subida en los precios que hace que ganaderos y agricultores no tengan rentabilidad en su trabajo. Último día de clase. Los alumnos de infantil, primaria y bachillerato se despiden de sus centros hasta septiembre. Se acercan tres meses de verano en los que los padres tienen que buscar alternativas para sus hijos mientras ellos siguen trabajando. Trabajamos los dos, pues a ver cómo los solventamos. Pero bueno, siempre hay campamentos de verano, están los abuelos. Tengo dos hijos y los voy a conciliar con mis padres. Pues les trabajarán al pueblo y estarán ahí con ellos. Ir a campamentos, o sea que sin problemas. Pues actividades, actividades que sea lo que ellos disfruten, lo que a ellos les gusta, piscina y poco más. Y los papás pues a seguir trabajando. Y mientras en Madrid, comunidades autónomas y ministerios se reúnen hoy para preparar el próximo curso. Conferencia sectorial para repartir los fondos destinados a financiar los libros de texto. Sara Ayuso, ¿sabemos cuánto va a recibir Castilla y León? Pues a estas horas la conferencia sectorial acaba de terminar. Estamos aún esperando para poder hablar con la consejera. Pero por lo que hemos podido saber, Castilla y León va a recibir algo menos de 1,9 millones de euros con cargo a los presupuestos generales del Estado de este ejercicio de 2022. Para ayudar a las familias con la compra de los libros de texto y otros materiales didácticos y garantizar así la equidad educativa. Sin embargo, por lo que hemos podido saber, esta cantidad no satisface a Castilla y León por ser injusta e insuficiente para la Junta. Esta cifra queda lejos de cubrir las necesidades de nuestra comunidad. Además, en esta conferencia sectorial la consejera Rocío Lucas ha lanzado una crítica al ministerio. Pide enterarse de los cambios de la EBAU directamente y no a través de los medios de comunicación. Más de mil alumnos de primaria y secundaria de cuatro centros educativos concertados de León han entregado hoy un cheque por valor de 6.000 euros a Cáritas dentro de la iniciativa del Pacto Educativo Global. El dinero lo han recaudado entre sus familiares y amigos y la entrega la han realizado después de recorrer en una marcha solidaria la distancia que separa sus colegios del Palacio de Exposiciones en este último día de cole. La vi nieta y me dice, abuela estás perdiendo mucho. Digo, cuando hice los 90 ya mucho he perdido. Yo de momento me manejo fenomenal, de momento. Tengo años y abolladuras, esas no se quitan con nada. Ahora estamos más bien por solitarios, estamos un poco solitarios todos, yo creo. Cada vez somos más longevos. Después de la jubilación se viven de media otros 30 años, pero según pasa el tiempo las personas mayores se suelen sentir desatendidas, incluso abandonadas. El Colegio de Psicólogos ofrece estos días charlas para prevenir esa soledad emocional y para combatirla piden tomar conciencia del buen trato. Los mayores pueden estar acompañados, pero sentirse muy solos porque creen que nadie les escucha. Esa sensación que puedan tener de estar abandonados o de no ser entendidos. Esa soledad emocional puede llegar incluso a somatizarse. Podemos llegar a estar más enfermos físicamente, pero de fondo lo que hay en realidad es soledad emocional, o sea, un sufrimiento que es emocional. Porque con el paso de los años se sienten invisibles y en muchas ocasiones tratados como si fueran niños. No validamos un poco lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, parece como que queremos dirigirles. Perviven demasiados prejuicios asociados a la edad. Ahora empieza a haber ya campañas, por ejemplo, de anuncios en los que hay personas de cierta edad que mantienen relaciones sexuales. Entonces, pues ver también ese tipo de imagen empieza a estar muy bien para quitar tabús. El buen trato hacia los mayores empieza por la empatía y por cuidar al que cuida. Porque según como estemos nosotros emocionalmente, el que cuida, así es como vamos a cuidar. Contra esa sensación de soledad o de abandono, los psicólogos de Castilla y León reclaman adaptar los cuidados al ritmo que marca la edad. Unos 600.000 castellanos y leoneses tienen más de 65 años y de ellos, uno de cada cuatro vive solo. No hay que buscar mucho para encontrar esos datos en carne y hueso. Basta con pararse unos minutos en una plaza para toparte con la realidad de frente. Año y medio que llego ya solo. Eso sería lo menos, estar solo. Tienen que sortear los mismos obstáculos que el resto en su día a día. No lo soporto mucho el calor. Un día he ido a reclamar un recibo de la luz. Le cobraba 170 y eran 17. Ha subido mucho y ¿qué vamos a hacer? Tenemos que comer, si no se puede comer una cosa se comerá otra. Llevamos lo justo. Se apañan gracias también a la familia. Eso nos quitan las penas los niños. La familia la tengo en casa, digamos, van mucho a casa. Aunque la pandemia les sigue haciendo mella. Ahora menos. Antes sí me juntaba con la familia porque somos bastantes. La soledad, lejos de Menguara, aumentará en los próximos años. El Instituto Nacional de Estadística prevé que en 2035 habrá 5.700.000 hogares unipersonales en España, cuando ahora hay 2 millones y medio. El Foro del Ibérico, celebrado en Salamanca, ha reunido a unos 200 profesionales que han analizado la situación tras la pandemia, con elevados costes de producción y un descenso notable del consumo. Los proyectos de I más D son una de las líneas de trabajo para seguir impulsando lo que el presidente de la Junta ha llamado el diamante de la gastronomía. Por eso insiste Mañueco en que el futuro pasa por crear una cultura del ibérico que sea tan fructífera, incluso turísticamente, como la del vino. Más noticias. La Confederación Hidrográfica del Duero presentaba hoy en Fromista, en Palencia, su nuevo plan estratégico. Un proyecto ambicioso dotado con más de 16 millones de euros, con el que pretenden actualizarse y adaptarse a los nuevos tiempos, además de dar un salto cualitativo gracias al apoyo del gobierno central. Marta Caña. Se trata de un plan estratégico basado en cuatro ejes principales. La restauración de las infraestructuras, el impulso y la promoción turística, la optimización del uso del agua y la actualización de la normativa que lo soporta. Dicen que es la senda de la cohesión social y territorial dentro de la denominada Agenda Verde. Hay demanda en el territorio y hay demanda de la población en que se impulsen iniciativas e inversiones que reviertan plusvalías a esos propios territorios y, en segundo lugar, porque todo el tiempo que fuese transcurriendo sin invertir en ello significaba mayor deterioro y probablemente mayores costes y, en algunos casos, incluso posibilidad de poner en riesgo partes de la infraestructura que incluso podrían no ser recuperables hacia el futuro. El colapso del viaducto de la A6 nos preocupa por ser excepcional. Entre otras cosas, solicitamos una auditoría completa de las infraestructuras similares de la A6, de viaductos y túneles de la A6, para tener la absoluta certeza de que hay una seguridad en el uso. Lo acabamos de escuchar. El BNGA, el bloque nacionalista gallego, exige que se examine el estado de los puentes y viaductos de la A6 después de los dos últimos derrumbes. Es una carretera crucial para las comunicaciones con Galicia, pero también cumple una función esencial aquí, en nuestra comunidad. De hecho, el tramo que se desplomó hace días está en el Bierzo, en León. El diputado del Partido Popular, José Manuel Barreiro, ya interpeló esta semana a la ministra de Fomento en el Senado y el BNGA y Galicia en Común han registrado en el Congreso una iniciativa exigiéndole al Ministerio una investigación exhaustiva. Acciones que no se han producido desde la clase política de Castilla y León, algo que echan en falta a los partidos minoritarios de la comarca del Bierzo, territorio donde se ha producido el siniestro. Ah, queremos denunciar este nuevo despropósito, este nuevo abandono que está ocurriendo para que no se pongan al frente de las reivindicaciones de exigirle al gobierno central que haya una solución de manera inmediata. Y la gente está parada, los políticos, el resto de políticos, lógicamente parece ser que aquí pensamos que no tenemos derecho a las cosas y tenemos el mismo derecho que los demás. La situación generada para Eusebierzo es inconcebible y dice que bien distinto sería si el derrumbe se hubiera producido en otro lugar. Si esto ocurriera en la autopista de Madrid, estaba el ejército resolviendo este asunto y a cada uno de los ciudadanos de Madrid lo llevaban y lo traían en helicóptero. Desde el Partido Socialista en la comarca del Bierzo reclaman rigor además de paciencia. Tenemos que tener esa paciencia precisamente para que los técnicos resuelvan cualquier duda al respecto de la seguridad vial. La Junta de Galicia presentará al gobierno varias alternativas para solucionar los problemas de tráfico inmediatos. Y este mediodía el vicepresidente de la Junta también se ha referido a la próxima reunión del diálogo social y a la crisis abierta con sindicatos y patronal por el recorte de la ayuda. García Gallardo ha matizado que ese recorte cuando se apruebe no tiene por qué llegar a los anunciados 20 millones de euros. El impacto de todas las medidas fue cifrado en 20,3 millones, pero eso no significa que haya un recorte de 20,3 en las subvenciones. No necesariamente los sindicatos van a prescindir de ese dinero si efectivamente demuestran que son los mejores capacitados para llevar a cabo ese servicio. Durante tres días Ávila ha acogido el mayor evento en ciberseguridad de España. Más de 5.000 personas han participado en esta cita. Es CiberWall en su vuelta a la presencialidad en la Escuela Nacional de Policía que hoy ha clausurado el ministro Marlaska. En los últimos cuatro años, del 2016 al 2020, la cibercriminalidad se multiplicó por cuatro. Lo que sí hemos visto, no tenemos un dato concreto respecto a la pandemia, pero la pandemia sí que ha incrementado y de una forma relevante la cibercriminalidad. Y noticia que hemos conocido. Ignacio Sánchez Galán ha quedado fuera del caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha levantado hoy la imputación tal y como solicitaba el presidente de Iberdrola. El magistrado ya había archivado la investigación a otros directivos por haber prescrito. Más asuntos. La Guardia Civil ha acabado con una organización que se dedicaba al tráfico de armas y de munición. Hay 12 personas detenidas después de realizar registros en 11 provincias, entre ellas en Salamanca. Paco Gómez. Una operación que ha permitido a la Guardia Civil incautarse de más de 300 armas y más de 30.000 cartuchos de munición y que tuvo su origen al detectarse un punto de distribución en Madrid, precisamente de esta munición para armamento de distinto tipo, que utilizaba paquetes postales convencionales. Tras esa primera incautación, la investigación permitió detectar otros 11 puntos, entre ellos el que se encontraba en Salamanca. Como consecuencia, los agentes se han incautado un auténtico arsenal en el que destaca la existencia de 17 armas de guerra, fusiles de asalto, ametralladoras, perfectamente municionados, listos para funcionar, y que se teme que pudieran pasar a redes de crimen organizado. El Consejo Europeo tiene previsto avalar las candidaturas de Ucrania y de Moldavia a la adhesión a la Unión Europea. Lo hará en una cumbre que arranca en unos minutos y en la que también se abordará la crisis energética. Antes, los 27 se han reunido con los jefes de gobierno de los Balcanes. Tratan de sortear las reticencias de Bulgaria a que Albania y Macedonia del Norte avancen en su proceso de ingreso. Alemania recurre al carbón ante la amenaza de escasez energética por su dependencia de Rusia. El gobierno alemán ha puesto en funcionamiento centrales de quema de carbón porque Moscú ha reducido su envío de gas. Berlín activa el segundo de los tres niveles previstos en su plan nacional de emergencia y pide a particulares y a empresas que reduzcan el consumo. Recalca que ahora el suministro está garantizado pero tienen que asegurar también las reservas de cara al invierno. Gran mes de mayo para la actividad hotelera. Las pernoctaciones se duplicaron en el caso de Castilla y León. En el caso de Castilla y León rozaron las 700.000 y se multiplicaron por cuatro en el total de España. Aún así, las cifras están un 15% por debajo del nivel prepandemia. La estancia media se acerca a los dos días. En nuestra comunidad supera los tres en el conjunto del país. En Soria, la plantilla de Fico Mirrors vota hoy en asamblea el preacuerdo alcanzado con la empresa para la prórroga del ERTE, que se acaba el 30 de junio. Será de 90 días durante un año. El comité de empresa ha conseguido mejorar las condiciones, pero todavía distan mucho de las pretensiones iniciales de los sindicatos. Si el voto de hoy es negativo, el siguiente paso sería tomar ya la vía judicial. La opinión de los trabajadores es hartazgo, desesperación, se sienten engañados, es un cúmulo de circunstancias y todas malas. Si la gente dice que no, automáticamente habrá que mover a los servicios jurídicos y evidentemente empezarán las movilizaciones y las presiones por parte de los trabajadores. El Museo de Segovia ha recibido hoy en depósito tres piezas patrimoniales recuperadas por la Guardia Civil. Estaban a la venta por internet. Se trata de objetos datados entre los siglos XII y XVIII. Las piezas han sido localizadas por la Unidad de Delitos contra el Patrimonio cuando realizaban lo que se conoce como patrullas de prevención en la red. La Guardia Civil, a través del rastreo de redes, a través de un equipo especializado en delitos contra el patrimonio, consiguió detectar la venta. Y a partir de ahí se inicia una investigación para saber si lo que se está vendiendo es de procedencia lícita, si se puede vender o si estamos ante una pieza que es de patrimonio. En el caso de una de las piezas, había sido adquirida de buena fe por el comprador. Y en algún caso, pues son gente que entra dentro del circuito de mercado de patrimonio, circuito que podríamos llamar un poco alegal. Se trata de una estela funeraria templaria del siglo XII, hallada de forma casual en un corral. Una pieza muy interesante. Por cuanto, el grabado está muy bien conservado, es una cruz patada, hueca. Un libro de fábrica que contiene los apuntes contables de la Iglesia de Santa María Magdalena de Sebulcor. Cubre un periodo muy largo porque cubre desde mediadas del siglo XVII hasta prácticamente el reinado de Carlos III. Y un calildí mosnero de la segunda mitad del siglo XVIII, de los encargados por Carlos III para las ofrendas del Día de Reyes. Las piezas quedan ahora en depósito en el Museo Provincial para su estudio. Esta noche se repetirá el gesto. Quema de deseos en las hogueras en honor a San Juan. El ritual vuelve a partir de las 12 en lugares como la Playa de las Moreras, en Valladolid. Se dice que es la noche más corta del año, aunque a buen seguro para muchos se alargará bastante. Y para que todo vuelva esta noche a ser como antes o casi, en varias ciudades se está desplegando un dispositivo y se han organizado varias actividades para las próximas horas. En León está Roberto Núñez. Hoy León quemará en su hoguera de San Juan mascarillas con un doble significado, como homenaje a los sanitarios y también para dar paso a la tan deseada nueva normalidad, esperando que así sea a partir de este verano. Es uno de los actos centrales, esta hoguera en la noche más corta y más mágica del año, de las fiestas patronales que celebra la capital leonesa. A pocos metros de aquí, junto al río, también está todo dispuesto para la primera de las dos tiradas de fuegos artificiales. En este caso, sueño de una noche leonesa que ha preparado la empresa gironina, bajo la supervisión de bomberos, policía local, guardia civil, para ese dispositivo que marcará el inicio, como decimos, de la noche más mágica del año. Y tienen una cita también esta noche con Castilla y León Televisión. A las 12 se celebra el Paso del Fuego en San Pedro Manrique, en Soria, y desde media hora antes podrán disfrutar de la retransmisión en directo. Tras dos años de parón volveremos a ver imágenes como estas. Los vecinos atraviesan una alfombra de brasas. Es una de las tradiciones más antiguas de toda nuestra comunidad. El mundo de la moda se reinventa y muchos diseñadores presentan sus colecciones en formato cinematográfico, ahora lo que se conoce como Fashion Films. La Pasarela de la Moda de Castilla y León graba en varias ciudades estos vídeos de moda para promocionar a los diseñadores de la comunidad. Es un anticipo de los desfiles presenciales que llegarán en octubre. Últimos retoques, cámara y acción. Esther Noriega presenta su nueva colección en este palacio del siglo XVI en Valladolid. Está basada en una mujer como muy poderosa, muy femenina, y este Fashion Film es como muy potente en cuanto a eso, mostrar una mujer segura de sí misma. Los Fashion Film son cortos de vídeos sobre moda pensados para internet. Los utilizan los diseñadores para lanzar sus colecciones. Lo que más se consume, sobre todo en redes sociales, es el vídeo. Verlo en movimiento siempre te muestra la prenda mucho mejor. La Pasarela de Castilla y León adoptó este formato durante la pandemia. Como no podía haber público presencial, pues entonces poder mostrar las colecciones de los diseñadores de Castilla y León al público, pero a través de las redes sociales, la web de la Junta. Ahora son un anticipo de los desfiles que veremos en octubre, durante la Semana de la Moda de Castilla y León. Vamos a hacer 31 Fashion Fins de diseñadores de Castilla y León y luego vamos a hacer las presenciales en octubre, que son tres días de desfiles. Entonces es un formato que ha gustado muchísimo a los diseñadores y que están todos muy contentos, claro. Felicampo, María Lafuente o Ángel Iglesias también han desfilado en lugares emblemáticos de todas las provincias. Es una pequeña muestra de la estética de cada firma que verá la luz en Internet la próxima semana. Pues con Moda nos despedimos. Enseguida llegan los deportes con Diego Espinilla. Feliz tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!